Rambiutita os amiga os señora es Vamos a comprar el pase de batalla No me acuerdo ni como se hace ya Obtene un pase de batalla 560 Estamos justo en el nivel 50 como pueden ver Ahí abajo a la izquierda Que han 23 días Nos da tiempo a seguir subiendo Tenemos a David Manson O Mason Un perfil Atrás Otro perfil Lo vemos de frente otra vez Tipejo, continuamos Crick 6 Venecian Metals El relleno El relleno Bueno, no está mal el relleno Beatriz Midnighter La tenemos de frente Un perfil De espaldas Y nos fuimos Me gusta Me gusta Ruse 79U Killer Mottley Bueno, está buenarda La verdad Venecian Metals Venecian Metals Venecian Metals Acá tenemos de frente Un perfil De espaldas Otro perfil Y de frente nuevamente Y continuamos La mochila Bueno Me gusta esto HS2126 26, perdón Triunfant Beat Bueno El rellenito Más Bruen Mk9 Bird of Paradise Bird of Paradise Vale Está buena Está buena también Buen arma Ether Bird of Paradise Acá lo tenemos Bueno, va, va De frente A Ether Un perfil De espaldas Otro perfil De frente Y nos fuimos Y eso fue todo Un perfil De frente Un perfil Un perfil